Vale, pues deberíamos estar aquí en directo, bienvenidos a un nuevo directo barra video El video no se cuando estará subido, pero directo estamos en Twitch, vale Así que venga, al momento, voy a quitar los cards con un segundo Eh, esto, canal, deberíamos estar en directo aquí, vale Vale, ahí tengo los comentarios, vale, y después lo que hice aquí Vale, pues ya está, deberíamos estar en directo, así que ya lo tengo todo Vale, vamos a darle Bueno, estamos aquí en la granjita esta con mods, en survival, vale, la de legends Y vamos a darle Hace mucho que no hago directo, entonces está bastante avanzada la granja Estamos en el primer año De, eh, otoño estamos ya, ¿no? No sé, también hace varios días que no juego Vale, tenía que llevar esto Vale, tenemos suerte Esta granja es bastante cómoda de jugar La verdad El maíz está listo para recoger Habéis visto como han cambiado mi cultivo, la verdad Está bastante guay Y venga Vamos a coger la regadera Vamos a regar un poquito por aquí ¿Hay algo que hay que recoger? Bueno El mod este que te dice los días que le quedan Cada cosa está muy guay Vale, pues le regamos Porque no parece que haya nada que recoger Yo creo que va a ser esta estación la última en la que haya que regar Yo después no vamos a tener que regar nunca más Esto, como estaba plantado del verano, entonces El maíz Pues ya se quedó así Pues si no hay dinero que pierdes, claramente Así que Le damos con esto Y ya está No pasa nada Tampoco por regar un poco Todos los días No hay problema Guardamos todo Esto hay que llevarlo al centro comunitario Y vamos a los animales que después se me olvidan Vale Aquí hay uvitas El mod este que dice Que hace parte de que toquen los animales Y eso Te pone la notificación aquí Está muy guay Y ya sabes que Las tienes que ordeñar Y tienes que darle cariño Así que Entramos Mira tenemos un queso El queso ese Hay que guardarlo A ver si ahora me acuerdo Y lo guardamos Madre mía Ni me acordaba de como se sacaba la leche Vale Pues lista Y ahora Ponemos la leche a hacer ¿El que es aquí? 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 Vale No lo llevamos Vamos para allá Vamos al centro comunitario Un momentillo A ver que tal Bueno un momento Antes voy a escuchar Cómo se escucha el directillo Bueno un momento Antes voy a escuchar Cómo se escucha el directillo La verdad es que no sé Si se escucha la música del juego Un segundo Hostia me he quitado la pata ¿Cómo podría hacerlo? Hola 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 Cojones El mercado Esto Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Vale Si se debería de estar escuchando Vale Ahora tengo que volverla a poner A mi mezclador A la 5 estaba A la 4 si no yo me quedo sordo A la 5 y yo lo bajo de mi casco Ahí está Y voy a bajarle el volumen A mi micrófono Se escucha muy alto El micrófono El micrófono Vamos a bajarle un poco Ahí Vale Ya está Vale Continuamos Uh Me he traído la mierda esta Eh Marni Que no había pedido No me acuerdo de eso La petición Marni Se ha pasado por la granja Y te ha pedido Le doy una zanahoria Vale Pues también ahora Hay que llevársela La voy a coger ya Y se la llevamos Que Marni Hoy trabaja Así Marni Rancho Robin Vale Zanahoria Carnaria Tiene que estar Aquí no Llevar todo esto Y ahora cogeré madera O algo de eso Y habrá que mejorar Lo que viene siendo El El corral Yo que venía aquí A soltar el cubo Vale Soltamos el cubito Y todo lo demás No lo podemos llevar Vamos Vamos Pip 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 Vale Vamos a soltar La subita por aquí La verdad Vale No sé lo que he soltado Pero bueno No creo que sea necesario Vale Ah La zanahoria Sí que la verdad Sí que la verdad Vamos a buscar a Marni Y después vamos A Robin Rápidamente Y compramos La mejora del corral Que es bastante dinero Pero bueno Y tenemos que coger Las cosillas Los materiales Vale Vale Uy la garganta por ahí What? Eventos de Marni Ah porque tenemos Los dos corazones Por los Por los garzuncillos No? Ah no Es de la zanahoria No me acordaba de esto Vale Tiene una zanahoria ahí Tiene un aspecto genial Casi me apetece Hasta a mi Casi Vale Yo me he combinado Cuantas eh En la Cueva Espero que no fueras Mucho moleste Te lo agradezco mucho Vale Ninguna molestia Pues ya está No puedo ir Vale Pues nos vamos Para Robin Vamos para Robin Vamos a coger Los materiales rápido Y a mejorar Esta granja está muy chula La verdad La verdad es que sí Está muy divertida de jugar Y Porque Yo todavía no la tengo bien ordenada Pero cuando la tenga bien ordenada Esto Esto es muy 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 bueno Seguro Así que vamos a llevar Esto y esto Y vamos a mejorar El corral 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 Y en esta granja Como cual me lo estoy tomando Todo mucho más tranquilo No sé Está bastante bien Está guay Y ahí hay un montón de moras No sé qué nivel de recolección Llevaremos Nivel 7 Vale Ahí abajo a la izquierda Lo pone Que es otro de los mods Toda la información Y está bastante bueno Vamos a ver Oh Esta que quita Joder Que quita ahí mi Vení Que esté el tío ese ahí Vale Otro edificio Queremos la mejora Esto que hay Ah el molino Es que como tiene aspectos diferentes Tío Y Lo que no sé Corral grande Vale Es esto la cuadra Ah vale Si es una cuadra Vale Nada No he dicho nada What Corral grande 10.000 No lo sabía tío Pero bueno Pero bueno Pues no voy a tener que hacer yo vino Ni nada Bueno Ya que estamos aquí Ya que hemos venido Vamos a picar un poco Talar Mejor dicho Podríamos pescar La verdad Porque no toño También ha pescado Nada Y ahí hay unos Una burbujita Muy graciosa Y tenemos suerte Que eso nos da calidad Iridio En la pesca Tengas la caña Caeteñas Así que Y como tenemos El mol de la pesca Fácil Wow Una carpa tío Eso no me da en nada Vale Tenemos que pescar Dentro de la cueva Estos son dineretes Bueno Una pesca También la tenemos Es que tengo El mol de la pesca Fácil Porque En la otra granja Ya me lo he pasado Toda la pesca Tengo todos los peces Y lo he capturado Todo Y Es odioso Es odioso Y en esto No me quería preocupar En plan Quería hacerlo rápido En esto la pesca Por encima Y ya está No No le estoy poniendo Mucho hincapié Hay más cosas Que es más entretenida Que la pesca La verdad Entonces Como ya me lo he pasado Una vez He pasado La verdad No lo había Escuchado Ya Pero como Lo quería hacer Así en directo Y eso Pues Pues ya está Pero bueno Cada uno es libre Y yo lo puse Por eso Porque Si hiciera más ligera Lo de la pesca La verdad No Se me ha hecho muy tedioso La otra Mucho tiempo Pero mucho Estando pescando Estaba pendiente De todos los pescados A que hora A que esto La verdad Que en esta No tenía ganas De estar pendiente ¿Sabes? Venir Pescar lo que sea Y irte Ya está Pasar un poquillo De ella Es que se pierde Muchísimo tiempo Con eso Pero bueno Si tuviera una partida Que fuese a decir Que me lo había tomado Más Más de esa Pues también la haría A lo mejor La pesca otra vez Pero No me hace mucho Ero Sí Vale Recogemos Voy a ir para allá Al centro comunitario Vamos al centro comunitario Dejamos el cangrejo Y El queso El queso También hay que dejarlo Vale Lo que no sé Si con esta caña Se puede pescar legendario O no La verdad Porque como no he mejorado La caña No me he comprado La mejora No sé si se pueden pescar legendarios Pues no sé si ahora Podría pescar El legendario De otoño Vale Recogemos esto Y lo vamos La pesca la verdad Es que tiene su mérito Tiene su mérito No me acuerdo en que va esto Vale Aquí va el queso Y de aquí nos queda Lo de los animales Vale Escarbaza Berenjena Y ñame Vale Pues Eso lo vamos a conseguir Al cabo de nada Está todo plantado Así que Y de aquí listo El queso no va aquí Ni de coña No Esto es solo Lo del invierno Vale Vamos allá ¿Por qué año vas tú? De Ya que te has pasado La pesca y eso Cangrejo iba aquí Que no me acuerdo en cuál Hola Ah no Va a ir de la pesca Aquí Vale Este ya lo tenemos Completo también La pincera La verdad es que Es una Caca Mejorarla Así que Bueno Tres trampas Pues en eso Voy a aplicar Lo de la trampa Y vale Pues ya está Uff Tenemos tres trampas Que en realidad No me hace mucha ilusión ¿Por qué? Porque como en esta partida No voy de logro Ni nada de eso Me da un poco igual A ver ¿Ahora misiones? No ¿Ahora misiones? ¿Y hoy es el cumpleaños de alguien? Tampoco Mañana de Yod Bueno Vamos a atalar los árboles de aquí también Ya que son gratis Le damos Espera Los mods Te los puedo enseñar Aquí No sé si salen todos los mods La información de los mods Bueno Este Creo que es un mod Y después Los otros Si terminamos el día Puedo Enseñártelos En la En la página Principal del juego Bueno Si terminamos el día O si le doy a la K Se termina el día ¿No? O sea Es otro mod Que le doy a la K Y ya está Se termina el día Y se queda guardado Y entonces Ahora puedo salir Bueno Ahora sigue por donde va Pero puedo salir Al título Y después Enseñar los mods Counterpatcher Este No sé por qué Ha dejado de funcionar hoy Counterpatcher Lo malo es que No me acuerdo De cada uno El NPC Map No funciona No se ha dejado De De funcionar Pero bueno Hay otro Que lo sustituye Así que Estos son los mods No me acuerdo Cuáles son Cuáles son En sí ¿Vale? Hombre Esto se sabe Que son Cultivos de invierno Que todavía no lo hemos visto Porque todavía no llega a invierno El info En Swite El que yo te he enseñado Que pone toda la información De esos mods Y ya está Este de guardar En cualquier momento Y Poco más La verdad El El mapa Que si le doy Bueno Ahora lo enseño Tengo un botón Y me sale un minimapa Arriba a la izquierda Nada Ningún misterio La verdad Poco Tengo poco mod La verdad No sé Unos poquillos Solo quería meter unos cuantos Para ir probándolo Y eso Ya después Lo iré Haciendo un poco más Esto Esto es lo que digo Del minimapa ¿Veis que ahí se ve el minimapa? Esto es para la gente Que no se sabe el mapa Pues mira Todavía está bien Pero la verdad Es que yo lo puse Por curiosidad Y no lo he utilizado Porque no No me hace falta La verdad Sé donde estoy En todo momento Y lo que digo Que veo Lo de los NPC Porque Hay otro Que Que te lo pone También El Infosite ¿No? Infosite Este Este te pone Donde está la gente Y eso ¿Vale? Mostra a la gente Del pueblo En el mapa Bueno Lo tengo quitado Porque si no Hace Pues no lo sé No lo he mirado Pero Será porque a lo mejor No lo he actualizado yo A lo mejor Están actualizados Pero yo no No he entrado a la página A actualizarlo ¿Sabes lo que te digo? Que no me he metido En la página Para ir actualizándola Lo he dejado Tal y como estaba Pero Yo creo que eso Si vas a la página Te ponen Cuál está actualizado Y cuáles no Por si Te interesa Vaya La página que utilizo Es Nexus Un segundo Te lo digo en un momento Lo tengo aquí De Google Es la página Nexus Mods Vale Es la página Paso el enlace Y la verdad es que Como no me he metido Pues no sé Ahí entran los mods De este rival Y te sale un montón Pero un montón Así que Y ya cada uno Pues a su gusto A lo que quiera Customizar Lo que pasa es que Yo no quería ponerlo Tampoco Muy cargado De mods Porque quería Disfrutar un poco más Del juego ¿Sabes lo que te digo? Que todavía no había visto Ya sí Yo ya me hice el juego Casi entero Porque Tengo otra Otra de esta Otra granja Que llevo casi 6 años Entonces La verdad es que me lo conozco Bastante bien Pero bueno Lo mola verdad es que lo hacen Más divertido Porque yo ahora me meto En mi otra granja Y la verdad Esto De tener esto aquí Lo hace muy cómodo De saber los días De los cultivos Lo hace muy cómodo La verdad Da mucha comodidad Y nos vamos a ir A dormir ¿No? Esto Que tenemos aquí Que nos pone lo que hay En la tele Si hay receta No lo pone Si tenemos suerte Si no tenemos suerte Eso es otro mod Después tengo un mod Que agranda El El invernadero Otro mod Que podemos ver aquí Es este El de El de la cueva De la seda Bastante más grande Y con esta Y conecta Con la cueva Con la mina ¿Visto? Y ya estamos aquí En la mina Que por cierto Tenemos la mina ya pasada Ya me la ha pasado Y subes Y ya estamos en casa La verdad es que Está bastante guay Eh Ah si Porque Tengo Tengo esto 4 Y 5 Ahora debería estar En el 100% ¿No? Opciones Eh no Falta uno Vale Ahora Ya está Ya le he quitado el zoom Es que tengo los botones ahí Para los de la mina Muchas gracias A ver No me sale ¿What? ¿Por qué no sale? Espérate No lo he podido ver Porque como no No ha saltado Eh ¿Por qué no ha saltado? La alerta Buena Fanny No Eh Ahora ha sido Ahora ha sido Fanny ¿No? Porque Es que no No lo he visto ¿Me puede decir Quien ha sido Por favor? Tampoco Como si Bastante torpe Ah vale Ha sido Fanny ¿No? Vale Va a sonar El Gia Pero no No ha salido ¿Ya? Por eso No sé por qué Se supone Que está puesto Tío Me ha trole Ahora Mira esto A ver ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha saltado? Ah 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 ¿Será porque está Debajo del juego? Ya está Si Era por eso Ah Que tonto soy Lo siento Lo siento Perdón Muchas gracias Muchas gracias Eh Que tonto soy Ahora ya si debería Deberse Vaya Si no soy Así de tonto Otro vez Vale Pues seguimos Eh ¿Qué iba a hacer yo? Tío Ya se me ha olvidado Bueno Los aspectos También he cambiado Aspectos De De algunos De algunos edificios Eh No he cambiado Los aspectos De los NPC Porque me jodería La partida Porque eso Ya he cambiado Un archivo Del juego Y cambiar Un archivo Del juego Que ya Todas las partidas Tienes que jugar Con ese archivo O por lo menos Yo no sé Me parece bastante Permazo Está cambiando De archivo Entonces por eso No lo he cambiado Y como no quiero Que se me joda Mi otra partida Mi otra partida Vaya Es que el jugarla Es normal Así que no Voy a hacer Mermelada de maíz No sé lo que Sale más rentable Si la mermelada de maíz O el vino O el zumo Voy a verlo El zumo se vendía A 100 Que es bastante Valado la verdad No da mucho dinero Para lo que tarda Mermelada de grosella Y vamos a dormir Directamente Porque En la tele No tenemos nada Venga Dormimos Que ya hemos guardado Antes Pues me alegro Fanny Espero que te esté gustando Y eso Y Pues el juego La verdad es que Merece mucho la pena Lo que pasa Que Engancha mucho ¿Sabes? Si tienes poco tiempo No te lo aconsejo Que lo compre Porque Todo ese poco tiempo Que tenga Lo vas a invertir En esta mierda Que le va a desechar Muchas horas La verdad Vale Han salido las berenjenas Voy a poner más Mermelada allí Y vamos a coger Tenemos 4 4 7 7 Vamos a ver A agrandar lo mismo Que tenemos un montón He dicho 7 No 8 Ahí estamos Y eso Este juego Engancha muchísimo Yo llevo Desde la cuarentena Que empecé a jugar Y tengo una granja Con casi 6 años Si queréis Ahora la vemos Y eso Me da igual Podemos meternos Y verla Esto Vamos a guardar aquí La cerveza Vale Tengo ya la semilla milenaria No sé si alguno sabe Cuál es la semilla milenaria Pero ya la tengo La encontré Bueno Me la vendió La vendedora ambulante La tengo ahí Para el siguiente año Hacerla Para cuando tenga el invernadero Creo que esperaré A tener el invernadero La verdad La regadera Por Dios Aquí está Vale Vamos a recoger Las berenjenas Tenemos uvas también ¿Esto qué son? Unas uvas Vale Le colocamos uvas La verdad es que Uvas voy a tener un montón No me acordaba Que la uva se conseguía En el suelo La verdad Si no No hubiese plantado uvas Pero bueno Para hacer vino Después en invierno Que no sé Qué cultivo Nos darán en invierno Los mods Así que veremos A ver Vamos a regar esto Rápido Te digo Ya en invierno Esto No lo vamos a tener que regar Porque voy a ponerle yo Riego automático Vaya Seguro Y ya la regadora En la cajita Ahí para siempre Vale Pues vamos a guardar Esto aquí Lo ordenamos Y vamos a guardar Todo lo que se pueda aquí Se ha guardado Vale La uva esa La voy a vender Berenjena 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 Le he dejado una de oro aquí Y la otra La voy a llevar Al centro comunitario Vale Esto aquí para comer Esto para vender Y todo lo demás Para vender Vale Ve a los animales Esta si era para vender De esto me quedo una Y esta la vendemos Vale Ve a los animales Rápido A sacarle la leche Y eso a los animales A ver Si la verdad es que si Estamos en otoño Entonces ya se Hombre Y si es la segunda vez Que lo juegas Lo hace todo mucho más rápido Porque ya te lo sabes Y dices Hostia pues tengo que hacer esto Pero el primer año Cuando juegas De primera No consigues tanto Yo es que tengo Tengo un montón de cosas Por eso Porque al haberlo jugado Y haberle echado mucha hora Entonces ya te lo sabes Casi de memoria Vale Pues muchas gracias Fanny Si lo compartís eso Pues agradece la verdad Toda ayuda Se agradece Vale Vamos a darle cariño al perro El agua se me ha olvidado arriba Así que da igual La gallinita A ver si No tenemos 10.000 A ver si para mañana Tenemos los 10.000 Y podemos hacer Voy a guardar un queso aquí No lo quiero vender todo Ya sé que en el futuro Me haga falta Que no me acuerdo Vale Ven para acá Lechita Otra lechita por aquí Se siente Aunque nada Vale Tiene suerte Pero no mucha Bueno Ahora mismo La suerte Me da un poco igual Porque tenía 3 huevos Tengo 2 gallinas Bueno Vamos a dejar este huevo Tengo el huevo de dinosaurio También he encontrado Eso está bastante guay El dinosaurio Ya se verá Cuando pueda Cuando pueda mejorar El corral Y podamos tener el dinosaurio Va a ser divertido Vámonos Si hombre Cualquier apoyo Se agradece muchísimo La verdad Vamos a ver La mina Que tenemos aquí Bueno no Antes voy a ir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hostia Aquí en el mapa También aparece Lo de regalos No lo sabía También aparece El regalito Aquí arriba Robi Pero es que no tenemos dinero Voy a intentar pescar El legendario Aquí De otoño Bueno no Voy a ir a la mina Necesitaré Voy a ver lo que tengo Y a ver si tengo que Que farmear Esto es para vender Todo ¿no? Ah no Esto no Vale Necesitamos farmear Para tener el orden Si un poquillo ¿no? Vale Lo que me gustaría conseguir Ya es Vamos a llevar esto Al centro comunitario El autobús La verdad La mejora del autobús La necesitaría conseguir ya Pero son mucho dinero Y no sé Cómo hacer más dinero Haciendo cultivos Más grandes No lo dudo Yo creo que tengo que hacer Más mayonesa Y más mierda De eso La mayonesa Al principio Da muchísimo dinero Yo en mi otra partida La mayonesa No la conseguí Hasta el segundo año Y los quesos Y eso Así que Vale Tenía que sortar La berenjena Que va aquí Es que es mucho dinero Tío La Vale Vale Queso de cabra Claro Y como he conseguido Toda esa fruta En realidad No tengo mucha Por conseguir Invernadero Porque esto Es para Desbloquear Todo el invernadero Y como tenemos Cultivo en invierno La verdad Es que no No tengo mucha Buya Por esto La verdad Es que no Que me da Un poco Igual Esto arregla El puente Que eso Se consigue En invierno Vamos A uno Porque La verdad Vale Vamos a ir A la mina Bueno He dicho Que voy a intentar Pescar aquí Y no Es legendario Si si Se es de Málaga El que es Que me tienes Que contar De ti Tu cuenta Y yo ya te diré Si me lo creo O no me lo creo No sé No sé Ya me ha picado La curiosidad Tu cuenta Si aquí estamos Todo Para 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 Ese tontería De la suya Aquí no va a salir El legendario En la vida Sin Cebo Y sin nada No creo que salga El legendario Vaya No sé Si con el Mod Me cambia El icono También Del legendario Yo creo Que si Vaya El icono No tiene nada Que ver ¿Quién no te lo cree? Tu acento Que le pasa Que está el gaditano Y el malagueño Ahí Super mezclado Tiene que ser gracioso Escucharte La verdad A mi me hace mucha gracia Como hablan los gaditanos Pero es que tiene una mezcla Tiene una mezcla rarísima Tiene una mezcla que bomba Tiene un poco de toda De toda Andalucía Un poco Tu Aquí no va a salir El legendario En la vida Y no va a salir la vida Tiene que ser gracia Tiene que ser gracia En la vida Tiene que ser gracia En la vida Vale Vale El salmón La aluina Vale No podemos ir Deberíamos de vender esto Y veía la mina De rápido Un solo Cuatro y media No sé yo Debería mejorar esto La azada O hay misiones Estoy melancólico Si tuviera un ejemplo De maíz Podría animarme Animarme Sebastián Que pereza no Sebastián Rabia acepta Por si Mañana voy allí A lo de Robin La verdad Pero pues nada más Voy a llegar a la playa Y voy a recoger las cosas Que eso da dinero Ah Alemania ¿Eh? Ah Alemania Yo me he leído Almería ¿Has visto Como soy retrasado? Bueno También la otra pantalla La tengo un poco lejos Y entonces no he leído bien Pero bueno Alemania Un poco lejos ¿No? Uy Esto es mucho dinero Los corrales Dan muchísimo dinero ¿Y vives allí? ¿O O estás aquí En Andalucía? Vale Tiramos para arriba Y vamos a vender Los corrales Y eso Si es que cuando se tiene Un día tonto Se tiene un día tonto Vale Vale O te hago britas A cinco y media Jueve Mañana viene la vendedora Ambulante esta Vamos a recoger esto Uff Más mola tú Ya termina de moras Vamos a fijar Porque ya no me va a dar Tiempo ir a la mina Entonces ya Pues talamos Y por lo menos Gastamos la energía Al principio Hay que gastar la energía Siempre Si no No aprovechas bien los días Y después te vas quedando Sin recursos Mañana tengo que llevar La azada a mejorar Si o si Y Es que llevar la azada a mejorar A lo mejor no me da Para mejorar el corral Que es lo que yo quiero Ya veré lo que hago Si mejorar la azada O mejorar el corral directamente Creo que voy a mejorar el corral A cuánto dinero consigo hoy Pero me quedo a dormir Ah bueno Vale Vale que vives allí Pues vaya ¿Y qué? ¿Tienes mucho acento tú? Bueno Tú no deberías tener mucho acento Si has nacido allí Porque lo único que escucharás con acento Es a tus padres Bueno y a tus familias Claro Cuando vienes a verla ¿No? Pero después allí No creo que te cruces tú Muchos malagueños Muchos gaditanos Voy a recoger esto Voy a recoger esto Tengo un huevo de cada ¿No? Este huevo lo voy a poner a hacer Porque ahí no No está haciendo nada La verdad Y es una mayonesa más Voy a coger los quesos también Mira yo que los vendo Todo esto que es dinero Se vende Tengo ganas de tener invernadero Porque al tener la fruta milenaria ya La semilla La fruta no Tener ya la semilla milenaria La verdad es que tengo ganas ¿Eh? Esto lo vamos a tirar Y creo que se guarde Toda esa porquería aquí Y la seta Bueno La 40 no Pues para adentro 100 Este armón lo voy a vender La ruina lo voy a vender Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender Vale Y aquí vamos a guardar esto Y esto lo que se guarde Vaya Lo que no Lo vendo Mejillones ¿Tengo mejillones? Tengo uno Ya está Por tener dos Y eso lo vendo ahora Me quita esto Me está molestando la vista Yo tengo un amigo Que también vive allí En Alemania Pero si Él si nació aquí Y eso Solo que los padres Se tuvieron que ir allí A Alemania Mejillones Mejillones fuera Esto era lo que estaba rito Listo Yo sabía que algo se me escapaba Ahora me he quedado sin plantar ahí Bueno Lo que voy a hacer es guardar uno Uno Y esto A ver ¿Qué puedo hacer? Vale Lo guardo Aquí Aquí no Aquí Y Vendo dos Y uno es para el centro comunitario Vale Guardamos esto también La miel Miel la hay que guardar 4 o 5 Y después ya Todo lo demás se puede vender Porque No sirve para nada Vamos a dormir Sí Guau Hemos conseguido más de 2.000 4.600 Así 5.000 Está bastante bien Si Acento andaluz De alemán Tengo poco la verdad No No entendió lo último que me ha puesto La verdad O nada No sé si Si sé el idioma Pero poco más No he entendido No he entendido Lo que has querido decir ahí Que sabes el idioma Y ya está ¿Vale? Mira esto Ah vale Viene la comerciante ambulante Y también te lo pone aquí No te sientes afortunada En absoluto Vale Tenemos mala suerte En todos lados Podemos ir A A plantar aquí Vale Vamos a agregar eso De ahí en medio Un poco rápido Esto Debería de poner algo Si no No me está sirviendo Para nada Está conectando nada más Hola Ahí Qué suerte la mía Me ha llamado En el regadero Vale Vale Pues Vamos a sortar esto Voy a llevar el ñame Y Voy a la gitana Ya Bueno Voy a hacer los animales Después ya vamos a La vendedora ambulante O gitana O como la queráis llamar Me da igual Esto Me molesta Así que Se quita Voy por aquí Cojo el cubilete De ordeñar Y ordeñamos Quita gallina Necesitamos leche Necesitamos leche XXL Y ya está Leche Vale Pues tengo para hacer todo Tengo tanto para mejorar El corral Como para mejorar Farmerazada Así que lo voy a hacer todo Siendo viernes Voy a coger La madera La piedra Vamos ahí A la gitanilla Ah El cobre me falta Cinco lingotes de cobre Cinco Vamos a hacer cobre Tenemos que ir a farmear A la A la cueva Pues Se me está quedando La cosa ya Un poco corta Vamos a ir A la A la vendedora Y después ya vamos A A Robin Eso Robin Clean Y ya está Vale Si, si Juega más juegos Ahora quiero jugar Al Ark Que no sé si Sabes cuál es Quiero jugar Bueno Yo juego un montón A CSGO Juego A SMI También Bastante Juego Oh Oh Tela Si compro la tela No tengo dinero Para mejor Enlazada La tela ¿Para qué me sirvía? Espera Un segundo Aquí Aquí Para mejor Me merece la pena Comprar la tela Un árbol Un árbol Cuesta mucho más Ya compro la tela Pero me duele El pechito Pagar 1880 Por una tela Me ha dolido El pechito Mucho Bueno Pues la azada La voy a tener que mejorar Mañana Claramente Hoy no Mañana El correr Si creo que lo mejor Ya Así que Voy a ir directamente Bellado Y lo mejoramos Esto estará lleno ¿No? Vale Ya me he construido otro silo Aunque quiero remodificar Toda la granja Quiero poner Cada cosa En una esquinita La minería En una esquina La ganadería En otro Después La agricultura En otro Así Vale Vale Va a quedar muy chula Cuando lo tenga todo ordenado La verdad es que tengo muchas ganas De ordenar la granja Vamos a construir esto Es que como tienen diferentes dibujos Al normal Me lía pecha Cabaña Corral grande Vale Le damos a construir Que ha jugado más al valor Que al CSGO Yo soy más de CSGO Tengo 15.000 loras Jugaba Al CSGO Por ahí Más o menos Así que juego bastante al CSGO Soy malísimo Soy malísimo Porque juego muy Intermitente Pero sí que Le he echado sus orillas La verdad Y quiero seguir jugando Al CSGO Pero Poco tiempo Hace poco tiempo Hace poco tiempo Que juego Juego a esto O ahora quiero jugar al ARK Que ya lo traeré también En algún momento Ahora mismo Estoy jugando a esto Más Más que a otra cosa La verdad Vale Me falta calabaza Calabaza Y la telata Y me falta el queso De cabra Y Alguna fruta Que pereza Pero claro Yo como Conseguí la fruta Si yo me acuerdo Que los primeros árboles En mi otra granja Los planté Dentro del invernadero Las compraría Seguramente Voy a comprar 10 10 semillas de árboles Al Valoran Ni lo he probado La verdad Lo he visto Y no sé Eso de que Los personajes Tengan habilidades No me mola mucho Sabe Una mezcla Bastante rara Podría comprar El más barato Que es el Alvaricoquero Creo que Planteé este A tarde 28 días En producción Alvaricoquero Adulto De fruta En primavera Solo crece Si las 8 Casillas Que las roceñas Están vacías Pues creo que Voy a comprar Nada No lo puedo comprar Voy a comprar 10 ñames más Por tener De todo Un poco Vámonos Un segundo Este Vale Ya está No sé Me había rayado A la cabeza La verdad Alvaro No lo tendré Que probar Así No sé Tendré Que mirarlo Lo he visto No me convence Por eso Por las habilidades Pero a lo mejor Ahora cuando juegue Digo Está guay Pero que no me hace Mucha ilusión No sé No me llama Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer cuarzo? Que la verdad Que la verdad es que No sé para qué Me va a servir El cuarzo ya Pero puedo hacerlo O puedo hacer Hierro La verdad Voy a hacer hierro Que ese sí Creo que lo utilizo más Esto Plantamos Los ñames Aquí Creo que cogí 10 ¿No? Sí Aquí tengo un hueco libre Pero bueno No pasa nada ¿Cuánto tarde en crecer? 10 días Uy Lo compré un poco justo Vale Y Soltamos la piedra Por aquí Y ya está Ya podemos ir a la cueva Voy a ir a la mina Voy a picar un poco De De oro Voy a recoger Lo de los animales A ver si conseguimos dinero Ah coño Esto no lo había hecho Vale Aquí se había apretado La leche ¿No? Sí Vale Ahí hago esto Y vamos para la mina A ver Aquí En esta mina Tendré algo Para picar Creo que sí Vaya Llevo bastantes días Sin venir Guau No hay Nada Ni uno gusano Vale Pues ya está Vamos a la mina Por aquí Que es mucho más rápido Pues ahora lo tendré que probar Porque Yo ahora te digo que no me llama Pero A lo mejor juego Y me engancho Muchísimo Claro que te digo Entonces Eso nunca se sabe O sea Probarlo Y ya está Pero como ahora mismo No tengo La de esta De descargarlo Me haría falta Cobre Estoy un poco justo De cobre Aunque En el piso Sienta Me hay cobre Mira para ahí Para esto Hago la pantalla Más chica En la mina Porque Es mucho más cómodo La verdad Vale Para acá Bicho Bicho Vale Creo que me voy a ir A la planta A 100 Porque también consigo cobre Y consigo oro Ya de paso Que las siguientes Mejoras de armas De herramientas Ya son de oro Ya tengo el pico De acero Y hecha de acero Y para ir a la otra cueva Voy a necesitar Las cositas de oro Sin que Vale Vamos a coger El ja de este Tranquilas Uh Cruzarte red El bicho este También es importante Ahora si me dan Cangrejo Cago en la leche Tú también Muerte Como hay que completar Las de esta De 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 la aventurera Bueno En esta En esta granja Me da un poco igual Conseguirla o no Conseguirla En la otra Si que la tengo Toda completa Vale Matamos este Y Matamos a él Me voy a ir a la plantación Porque esto es muy aburrido Aquí Y además No he encontrado Lo que quería Así que Vamos a la 80 Que es la que empieza A darme Esta Esta Vale Vale Vamos a ver Por favor Hay poca piedra Hay poca piedra Venga Dame la escalera Por favor Bueno Va a ser la última piedra Que pique ¿Seguro? Si Va Gracias 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 por no ser Tan Tan malo Conmigo Por favor Buah Aquí se nota Que la papa Está un poco Llamadura Madre mía Lo que me ha costado Matarla Por aquí Mira Murciélago Necesito carbón También Que después El carbón Va a hacer mucha falta Carbón Es que lo dan En muy pocas cantidades La verdad Puesta bastante Conseguir carbón Así que el carbón No lo desaproveché Voy a jugar este día Y a lo mejor Uno más Y ya está Lo dejo por aquí Yo llevaré una horita Por ahí Cuando Mañana Más Y mejor Bueno Más Mejor no lo sé No casi Saber si mejor Eh Pica esto Todavía no me habrá Dani Ah no Si Tengo cuatro De carbón Tú Cállate Todavía no me habrá Dani Uno de carbón Vale Venga Muere Joder Que ganas De tener La otra espada Por Dios La espada Galacia Como la echo De menos Ah Bicho Bata Hostia Eh Vamos a matar El bicho este Se puede dar lingotes Puede dar La La esquina Prismática Pero No voy a tener Esa suerte ¿Verdad? Hombre La suerte También Según 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 El día ¿No? A lo mejor Te puede dropear Una cosa O otra Según la suerte Según la suerte También me puedo morir ¿Eh? Uff Chapa ya Bicho Joder Que dura Están Tío Vale Vale Muerto Gracias tú También Por morirte Y bajamos Guau Guau Gracias Un boño Un boño Extraño Me ha dado Odio eso Tío Come 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 Échame Echame ya Gracias Venga Que ganas Del anillo Encantababa También Que te acostumbro A lo bueno Una vez que te acostumbro A lo bueno Ya Vale Vamos a matar A la cabeza Esta Pero ¿Por qué miro Esparger? Vamos a comer Otra vez Esto no me da Nada de salud ¿No? Apenas La verdad Pero bueno Vale Y Vamos a matar A esta Bava de aquí No sé cuántas Babas me quedarán Ya para el anillo No sé Es que son Mil babas Son muchísimas Babas No sé Si me quedan A lo mejor 700 Babas Por lo menos Tanto no he jugado Ya aquí En la mina Vale Rompemos esta Rompemos esta Un segundo Eh 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 Vamos a alejarnos Primero el murciélago Bueno 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 Que no sé Por qué Mira para abajo ¿Está apuntando Para arriba? Perfecto Perfecto Arájate Buah ¿Me matará? ¿No me matará? Me voy Me voy Vámonos 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 Antes que me maten La verdad Oh Si son laguna Tú No me das cuenta De la hora Eh Vamos a ver Ya Casi un día Durillo Vale A ver cuánto dinero hemos conseguido A ver si hemos conseguido Y Y Me dará tiempo a vender esto Antes de dormir Ya está A ver los queso Eso no lo quiero para nada Y Ya está Ya está Vamos a dormir Para cualquier cosilla Que no te de dinero Me viene bastante bien Oh Megabomba Guay Cuando tenga dinero Para comprarla El anillo de yoga Me haré Me haré una combinación Diferente en esta partida Si Siento nada más Eh No voy a poder mejorar Mi Mi azada La verdad Día 13 De la tarde ¿Qué hora es? Un momento 1, 11 y media Así que lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Espero que os lo hayáis pasado bien Mañana seguiremos Por donde estamos Y Ya está Hasta Hasta aquí Bastante bien Ya lo que no queda es Mejorar la azada Y ya creo que mañana llegaremos a invierno Veremos lo de los cultivos Y eso ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Por estar por aquí Por el directito Y Buenas noches Fanny Un placer también por mi parte Y Espero verte más Ya nos veremos ¿Vale? Pues muchísimas gracias ¿Vale? Por el apoyo Así que Muchísimas gracias Y hasta mañana Adiós Chao 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 chao